Acción Acción Hola Buenas tardes Buenas tardes Me encuentro ¿Por qué estoy haciendo la batería? No me puse, no. Bueno. Tócale algo, tócale algo en la mesa. Probaremos. A ver, señor, yo toco muy bien. Y la última oportunidad que yo tenía. Me vuelvo. Ahora vendrá otro. ¿Me llamas o yo te llamo?